¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y hoy se celebra una fecha muy importante, que es el Día del Ciclista. Y para ello, andamos en bicicleta y tenemos a un invitado especial para hablar un poquito sobre la importancia del ciclismo. Vamos a ir dando un poco de vueltas aquí en un espacio que hemos encontrado y vamos a ir hablando un poquito de la importancia del ciclismo. Así que, ¡vamos con la intro! ¡Let's go! Les había dicho que teníamos a un invitado, él se llama José Ostaiza y ya tiene varios años andando en bicicleta. Todo empezó como una afición, pero eso nos va a contar él. Cuéntanos, José, ¿cómo empezó tu vida? ¿Cuándo encontraste la bicicleta o ella te encontró a ti? Yo era chiquito, de unos ocho años creo yo, y mis hermanos, yo vivía con mis hermanos en ese tiempo, ellos tenían su bicicleta. Ellos me cargaban ahí en el cuadrante, pero poco a poco me daban la bicicleta para yo andar. Pero inicialmente, para poder andar en bicicleta, tocaba coger equilibrio, y yo era chiquitito y no alcanzaba tampoco los pedales. Entonces, ahí en la finca me tiraban cuesta abajo para controlar eso del volante, porque no podía pedalear. Y a poco a poco ya podía pedalear y tenía equilibrio, y así comencé a andar en bicicleta. Pasamos a un tiempo donde ya la bicicleta se convirtió en parte de ti. Tal vez pudiste hacerlo por tema de deporte, porque no sé qué, estaba más gordito, viste que la bicicleta te llevaba a bajar de peso, no sé, hay muchas cosas que uno a veces se imagina. ¿Por qué ya la bicicleta hoy en día se hizo parte de tu vida? Bueno, en su inicio fue en el año 2011, yo estaba tranquilamente en mi casa, llegó un hermano que quería que le prestara la bicicleta para ir a una competencia. Que era la ruta del plátano en ese tiempo, creo que era la tercera edición. Yo era un chico gordito y comencé a hacerlo inicialmente para bajar de peso. Para mí lo que es la bicicleta o el ciclismo en sí se ha vuelto parte de mi vida, porque lo vivo a diario. Además de entrenar para ser un mejor exponente en las carreras, también lo utilizo como medio de transporte, para salir con los amigos. Porque no es solo ser profesional. Y la bicicleta es una buena opción, porque hay diferentes tamaños para los más chicos, para los más grandes. Ya, ahora una última pregunta antes de finalizar esta nota. Yo tengo una bicicleta de RIN 26, ¿la tuya es? De RIN 29. Si hablamos de tamaño, ¿tú me ganarías o yo te ganaría una bicicleta tomando en cuenta de que yo no entreno todos los días? ¿El tamaño importa? Sí influye en una cierta manera, pero eso ya influye del chofer, de la persona que anda en la bici. ¿Resistencia? La resistencia, porque yo conozco a amigos que tienen peores bicicletas de las que tú tienes y se pegan a rueda mío. Y eso que yo ando entrenando todos los días. ¿Se siguen? Me siguen, sí. A ver, entonces, si yo hiciera una competencia contigo, ¿me ganas o no me ganas? ¿Hasta llegar allá a la carretera? Sí me vas a ganar porque... ¿Seguro? Tu bicicleta tiene mejor aceleración. ¿Seguro? Porque tiene la rueda más pequeña. A ver, entonces, ¿y la rueda más grande qué hace? En este caso sería un poco más de absorción de baches, porque la rueda es más grande, entonces la superficie, la superficie de la rueda es capaz de abarcar más terreno. Entonces, los baches se ven más pequeños. Pero la mía acelera más. Claro. Pero a larga distancia, tú me ganas. Sí, porque me siento más cómodo, entre más cómodo me sienta, puedo dar lo mejor de mí. Aparte de estar bien entrenado, es sentirse cómodo en la bicicleta. Vamos a recorrer dos cuadras. A ver, hagamos lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Modo carrera? Ah, con modo carrera, sí. Recuerden que él anda compitiendo en élite y yo ando compitiendo para que mi esposa no me pegue. Entonces, es el motivo casi que mantenemos la misma carrera. Así que... Ya, todo bien. Vámonos. Aquí giramos a la izquierda. Y ahora, la izquierda está arriba. Ahora ya. Es lo que se veía. Ag還HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe prioritize. Me muero, bueno yo me quedé porque no conocía, esa cuadra no la veía bien, yo dije más adelante, igual, mira otra ventaja que tiene tu bici que es más pequeña, que tu puedes agarrar las curvas con mejor estabilidad, mira tu no sabías, pero igual como terminamos es, yo estoy cansado, digamos que a un 80% y tu más o menos como califica tu cansancio. Yo debería notarse cuando hablamos, no sé quién se escucha más agitado, entonces eso es parte de la técnica, de la práctica de todas muchas situaciones, yo me aceleré a querer ganar, que no me concentré tanto en la carrera y él se concentró más en la carrera, que no se cansó. Claro, lo importante en una competencia es terminarla, sin importar si hiciste el mejor tiempo o el peor, pero lo importante es terminarla y disfrutar. Bueno, felicidades a todos en este día del ciclismo, de la bicicleta, del ciclista, porque todo es un complemento. Nos estamos viendo, deje su comentario ahí, si eres un ciclista saludos a Tommaso, que siempre ve estos videos. Saludos a todos. El Barbón, Tommaso.